Los Vengadores ya no existen en el UCM y se está creando un nuevo equipo para reemplazarlos. Vamos a hablar sobre esto y analizar la alineación de los Thunderbolts. Aquí comienza este video, así que ya sabes, chapa tu canchita, sube el volumen y bienvenido a tu canal Fandom Comics. El equipo que conformará a los Thunderbolts fue anunciado en el D23, pero en ese mismo evento Kevin Feige habría deslizado el motivo por el cual se crea a esta agrupación. Durante el evento Feige dijo lo siguiente, Ustedes saben, una cosa en el filme del Capitán América es que actualmente es un mundo sin los Vengadores. Sam Wilson se encuentra como el Cap en un tiempo donde no hay una organización de Vengadores. Pero solo porque no hay una organización de los Vengadores no significa que no haya un grupo de superhéroes en el UCM. No un grupo tal vez como los Vengadores, pero hay un grupo y ellos se llaman los Thunderbolts. Por otro lado, el mismo actor Anthony Mackie habló con la revista Variety y dijo lo siguiente sobre los Vengadores y su actual estatus de desempleados. Todos los Vengadores están desempleados, tenemos un nuevo y mejorado grupo. No, ellos están por ahí con su metamucil y ustedes saben, pasando el rato, ustedes saben, somos los chicos nuevos, somos los primeros ahora. ¿Tiene sentido que el grupo de Vengadores esté inexistente actualmente en el UCM? Vamos a repasar los hechos. Luego de Civil War, los Vengadores se dividieron y luego de los eventos de Infinity War, los que quedaron pasaron a tomar caminos separados. Cuando ocurre Endgame, Tony Stark muere. Natasha Romanoff también fallece. Steve Rogers cuelga el escudo al irse a vivir a una rama alterna con una variante de Peggy Carter. Clint Barton sigue siendo Hawkeye, aunque está vagamente retirado buscando pasar más tiempo con su familia. Thor se había ido con los guardianes y Hulk inteligente se quedó en el laboratorio de la isla. Se desconoce si el complejo Vengadores fue reconstruido en su totalidad. Y de haber sido reconstruido, no sabemos quién lo estaría ocupando en este momento. En el UCM están apareciendo nuevos héroes y los otros que había han seguido caminos independientes. Por lo tanto, sí podemos inferir que los Vengadores están separados y ya no existen como grupo. Sabemos que en diferentes proyectos luego de Endgame se han referido al grupo, se ha preguntado cómo se financian. O si uno que otro nuevo héroe forma parte de la agrupación. Todas las respuestas han sido como si los Vengadores siguieran existiendo. Pero sabemos que el equipo no está junto. Los héroes que actualmente están activos saben que ante un eventual llamado acudirán a volver a ser parte de los Vengadores. Solo por dar un ejemplo, Sam Wilson como el Capitán América sabe que si bien es cierto, el grupo no está unido. Al haber un gran mal puede llamarlos y todos acudirán, incluidos los nuevos reclutas. Por el lado gubernamental sabemos que S.H.I.E.L.D. buscó crear a los Vengadores como una iniciativa del gobierno. Pero el equipo tuvo su propia alma, corazón y convicciones. Las autoridades los intentaron controlar por medio de los acuerdos de Sokovia. El general de la defensa Ross quiso que los Vengadores sea un grupo privado que trabaje para las Naciones Unidas. En misiones que ellos les asignen. Pero ellos se rehusaron. Ahora que no existen los Vengadores como grupo, el mundo tiene un incremento exponencial de superhumanos. Y nuevas amenazas apareciendo más frecuentemente. El gobierno de los Estados Unidos pondrá en ejecución a sus Vengadores gubernamentales. O mejor conocidos como los Thunderbolts. La ausencia de los Vengadores hace que este equipo sea formado. Y cuenta con miembros de dudosa moral para tomar decisiones que un héroe no se atrevería a tomar. Precisamente el tema de la creación de los Thunderbolts por la ausencia de los Vengadores es algo básicamente sacado de los cómics. Los primeros Thunderbolts fue un grupo que apareció en el universo Marvel conformado por Citizen B, Meteorito, Atlas, Match 1, Sunbird, Tecno y Jolt. Ellos se mostraron al mundo como los nuevos héroes de la Tierra. Luego de la aparente desaparición de los Cuatro Fantásticos, los Vengadores y otros héroes más que se enfrentaron contra Onslaught. Recordemos que Onslaught es un villano creado al fusionarse la mente de Magneto con la mente de Charles Xavier en el cuerpo del Profesor X. Charles trató de encerrar a Magneto en su propia mente, pero lo dejó en estado catatónico y la mente del villano pasó a habitar la mente de Charles. Y ahí se fusionaron creando una entidad muy poderosa. Luego se reveló que estos Thunderbolts eran en realidad Baron Zemo, Moonstone, Goliath de Eric Justin, Beetle, Screaming Mimi y Fixer. Tomando nuevas identidades para hacerse pasar por héroes y así el gobierno les confía a ellos los secretos de defensa y seguridad nacional de los Estados Unidos. Con el tiempo los supuestos héroes empezarían a pensar que de verdad eran héroes y entraron en conflicto cuando volvieron los Cuatro Fantásticos y Vengadores. Lo que está haciendo el UCM es tomar este concepto de la ausencia de los Vengadores como grupo para formar a los Thunderbolts, combinándolo también con la historia del grupo creado por Ross en los cómics. Los Thunderbolts de Thunderbolts Ross era un grupo conformado por diferentes personajes con el fin de funcionar como una especie de equipo de operaciones encubiertas del gobierno. Los Thunderbolts del UCM serán precisamente eso. Ellos han sido formados para ser una especie de Vengadores gubernamentales, que finalmente accedan a misiones que el gobierno les imponga y que cumplan con sus intereses. El problema con este equipo de Thunderbolts es el siguiente. Tenemos a Valentina Alegra de Fontaine, la cual será básicamente como Nick Fury del equipo. No creo que esté tan activa en combate, pero será la que pueda darles la inteligencia necesaria y los accesos. Tenemos a Ghost, quien es una superhumana con el poder de atravesar objetos sólidos y es genial en combate. Los demás miembros son básicamente iguales. Red Guardian, Winter Soldier y US Agent son personas con el suero del supersoldado. En el caso de Taskmaster ya se confirmó que será la versión que vimos en Black Widow, con Antonia Dreykov bajo la máscara. Ella, al igual que Yelena, son ambas mujeres normales con alto entrenamiento, solo que Antonia tiene reflejos fotográficos que le permiten copiar movimientos de los demás. Su arma principal es el escudo, arma que también utiliza Red Guardian y US Agent. Me parece muy mala la decisión de poner a miembros con poderes tan repetitivos, la gran mayoría siendo básicamente soldados mejorados. Y esa es la idea que están manejando para este equipo de superhéroes. Los Thunderbolts en los cómics, en sus diferentes encarnaciones, tienen miembros que destacan por tener diferentes habilidades y poderes. Pero aquí tenemos a básicamente el 80% del equipo haciendo lo mismo. Recientemente, el actor Sam Rockwell, al que recordarán por ser Justin Hammer, fue entrevistado por el medio The Playlist, donde le comentaron del proyecto de los Thunderbolts, y le explicaron de qué se trataba ya que él no conocía a este equipo de los cómics. Rockwell dijo que le gustaría que su personaje Justin Hammer sea incluido en ese grupo, y sería genial verlo, pero usando un traje diseñado por su compañía para ser una especie de Iron Man malvado. Recordemos que Hammer no usa un traje en los cómics, pero Sam Rockwell fue uno de los actores considerados en su momento para inicialmente ser el Iron Man del UCM, así que sería interesante verlo ahí. Otros miembros que estarían serían el Barón Semo. Eso fue confirmado por Daniel RPK o Daniel Richman, y él nunca se equivoca. Además que Semo es sinónimo de los Thunderbolts en los cómics al ser el fundador. Otro personaje rumoreado es Abominación, quien creo yo sí estará, y no fue anunciado en el D23 para no spoilear el final de She-Hulk. Otro posible miembro, a mi parecer, podría ser el líder. Él ha formado parte del grupo en diferentes ocasiones. Y tengamos en cuenta que Capitán América Nuevo Orden Mundial se estrena en el 2024, pero antes de los Thunderbolts. Por lo tanto, la cuarta película del Cap puede finalizar con la caída del líder y siendo puesto en prisión, pero una escena post-créditos podría revelar que él es liberado para ser parte del grupo de Thunderbolts. Igual atentos para ver qué personajes son añadidos en este proyecto. En mi opinión, creo que es muy tarde para quitar a algunos personajes del equipo, ya que los actores han sido anunciados, por lo tanto, ya tienen contratos firmados. Creo que los siguientes miembros, en ser añadidos, deben sumar a la diversidad de poderes y habilidades del grupo. Y espero que el guión de la película sea bueno para darle el contrapeso necesario a la historia, ya que hay muchas repeticiones en Super Soldados. ¿Qué opinas acerca de toda esta información? Déjame todas tus opiniones y todas tus teorías, ya sabes, en los comentarios. ¡Gracias!